... ...los avances castellanos coincidieron en el tiempo... ...con el inicio de la expansión de la corona de Aragón por el Levante... ...y la conquista de Mallorca por parte de Jaime I. Este rey, después de una triste infancia... ...bajo la custodia de los caballeros templarios... ...puso fin a la anarquía que imperaba en sus estados... ...tras la trágica muerte de su padre, Pedro el Católico. En el año 1228, al cumplir los 20 años... ...propuso a las Cortes la difícil empresa de la conquista de las Baleares... ...sueño en el que ya había fracasado su tatarabuelo Ramón Berenguer III. El inicio de la expansión mediterránea de la corona de Aragón... ...contó con el beneplácito de los mercaderes y la iglesia catalana... ...así como de importantes familias nobles. En 1229 se conquista Medina Mallorca... ...que pasó a denominarse Ciutat de Mallorca. En el Palacio Árabe de la Almudaina se asentó la corte. Por otra parte, en 1235... ...una expedición patrocinada por el arzobispo de Tarragona... ...ocupó Ibiza y Formentera... ...que pasaron a constituir un feudo de la iglesia tarraconense. La repoblación de las islas se hizo con gente venida de Lampurdán... ...así como del resto de Cataluña. El expansionismo por el Levante... ...según lo estipulado en el Tratado de Cazorla con el Reino de Castilla... ...fue más duro y largo de lo esperado. Se inició con la conquista de Ares y Morella... ...aprovechando las luchas internas que había en el Reino Musulmán de Valencia. Más tarde se ocupó Burriana y Peñíscola... ...y después de una interrupción de cuatro años... ...se tomaría de manera definitiva Valencia en el año 1238. A continuación se conquistaron plazas como Cullera, Alsira, Xativa o Viar. Así finalizaba la ampliación de la Corona de Aragón... ...según el nuevo Tratado de Almisra... ...firmado entre Jaime I y el infante Alfonso, hijo de Fernando III. Jaime I nos ha dejado una minuciosa descripción de su reinado... ...en su crónica o El Libre de los Fates. A causa de este nuevo convenio... ...Murcia quedó excluida de la conquista de la Corona de Aragón... ...y el nuevo territorio del Reino de Valencia... ...acabaría en la línea divisoria entre los ríos Júcar y Sagula. Jaime I, a petición de su yerno Alfonso X de Castilla... ...intervino en la conquista de Murcia el año 1266... ...territorio que también sería repoblado... ...por grupos venidos de Aragón y Cataluña. De esta forma, el territorio hispánico en poder musulmán... ...quedó dividido entre Castilla y la Corona de Aragón. Don Jaime dio a su yerno Alfonso X este consejo. Si no podía mantener unida a él a toda la gente de su reino... ...que retuviera por lo menos a dos clases... ...la iglesia y las villas y ciudades de su tierra... ...porque son gente que Dios ama más que a los caballeros. Los caballeros se sublevan contra el señorío... ...más pronto que los otros... ...y contando con los eclesiásticos y con el pueblo... ...cabe destruir a los caballeros. El monasterio de Poblet, fundado por Ramón Berenguer IV... ...fue lugar de descanso de los reyes de Aragón y Panteón Real. Jaime I logró equilibrar el avance territorial de su corona... ...al crear casi desde el mismo momento de su conquista... ...los reinos de Mallorca y Valencia... ...con lo que evitó los enfrentamientos entre la nobleza aragonesa... ...y comerciantes catalanes. Pero una vez más, en su testamento también primó el sentido familiar. Dividió su territorio entre sus dos hijos varones. Al primogénito, Pedro el Grande, le dejó los reinos de Aragón, Valencia... ...y el condado de Barcelona... ...lo que suponía una cierta hegemonía jurídica y de rango... ...sobre su hermano menor. Este, Jaime II, heredaría el Reino de Mallorca... ...el condado del Rosillón y otros territorios ultrapirenaicos... ...incluido el señorío de Montpellier. Su hijo primogénito, Pedro el Grande, 1276-1285... ...hombre de experiencia militar y política... ...hubo de aplacar a los nobles mediante la concesión de privilegios... ...en especial el privilegio general de 1283... ...para contar con ellos en sus campañas militares. El levantamiento revolucionario de Sicilia del año 1282... ...que es conocido popularmente como las Vísperas Sicilianas... ...puede considerarse como una guerra europea... ...enmarcada en el secular enfrentamiento entre huelfos y jibelinos... ...partidarios del papa o del emperador. Pedro el Grande, casado con Constanza de Sicilia... ...recogió la legitimidad frente a Carlos de Anjur... ...representante de los intereses del papado... ...y del más puro espíritu huelfo. La impopularidad de Carlos de Anjur... ...como nuevo rey de las dos Sicilias... ...así como la animadversión siciliana... ...contra los franceses establecidos en la isla... ...desencadenó un levantamiento... ...que sería aprovechado por Pedro el Grande... ...para aceptar la corona de Sicilia... ...que le habían ofrecido los nobles de la isla... ...siempre y cuando observase las leyes... ...sus costumbres y sus privilegios. Pedro el Grande fue excomulgado por el papa Martín IV... ...de origen francés. Pese a ello, las victorias por mar de la flota catalana... ...capitaneada por Roger de Lauria sobre los angevinos... ...así como la consolidación de sus posiciones... ...gracias a las tropas almogábares... ...y el triunfo sobre el rey de Francia en los Pirineos... ...le permitieron incorporar Sicilia a la corona de Aragón. Los cronistas de la época llegaron a decir... ...que en el Mediterráneo ninguna nave podía surcar los mares... ...sin llevar las barras del rey de Aragón. Será el momento en que una vez asegurado el dominio de Sicilia... ...las tropas almogábares emprendan la aventura de Oriente... ...al servicio del Imperio Bizantino contra los turcos. El cronista Ramón de Muntaner ha descrito esta campaña con precisión... ...en donde se entremezcla la brutalidad, la traición y el heroísmo... ...que harán que la llamada Gran Compañía Catalana... ...tras el asesinato de su caudillo, Roger de Flor, por los bizantinos... ...se apodere de los ducados de Atenas y Neopatria... ...en lo que se llamó Venganza Catalana. Esta etapa de expansión mediterránea de la corona de Aragón... ...en el siglo XIV, se cerró con el esfuerzo militar y económico... ...de la ocupación de Cerdeña, en donde los poderosos clanes de la isla... ...incitados por pisanos y genoveses, opusieron una gran resistencia... ...a la vez que se hacía patente el enfrentamiento entre Génova y Barcelona... ...por el control del comercio en el Mediterráneo Occidental. Después del corto reinado de Alfonso el Benigno... ...su hijo Pedro el Ceremonioso, accederá al trono de la corona de Aragón... ...en el año 1336, iniciándose un largo reinado de 51 años... ...en el que las luchas internas, la peste negra... ...las reiteradas guerras con Castilla y Génova... ...marcarán una larga etapa de esfuerzos titánicos y crisis premonitorias. Reinado de Pedro IV, 1336-1387, conocido como el Ceremonioso... ...sobresalió por su intento de conseguir la reunificación de la corona de Aragón... ...dividida primero desde el testamento de Jaime I... ...y después de nuevo con la incorporación de Sicilia... ...entre las distintas ramas de la dinastía catalano-aragonesa. Pedro el Ceremonioso logró la integración manu militari... ...del reino de Mallorca-Rosellón, después de derrotar a su cuñado... ...pero fracasó en cambio, en su intento de dominio sobre la isla de Cerdeña... ...a pesar de repoblar con catalanes la ciudad de Alguer. En su lucha por el poder de Cerdeña se topó con intereses genoveses... ...iniciándose así una larga guerra con Génova... ...por el control comercial del Mediterráneo Occidental. Pedro el Ceremonioso consiguió recuperar por herencia de su esposa Leonor de Sicilia... ...dicho reino para la rama mayor de la dinastía... ...que dejaría a su hijo el Infante Martín... ...así como la soberanía directa por pocos años... ...de los tucados de Atenas y Neopatria. En política interior, Pedro IV fortaleció la realeza... ...y redujo los intereses nobiliarios... ...enfrentándose a la nobleza de Aragón y Valencia. Asimismo obtuvo la victoria de Épila sobre los nobles aragoneses de la Unión. Como consecuencia de ella, abolió sus privilegios. Pedro el Ceremonioso dejó su particular visión de la corona de Aragón... ...en sus numerosos registros de la Cancillería... ...así como en su minuciosa crónica. Sus ordenanzas trataron desde las fuerzas navales de la corona... ...hasta la contabilidad fiscal o el detallado ceremonial de la corte. Es también el artífice de que el monasterio de Poblet... ...se convirtiera en el panteón oficial de la dinastía. Los dos hijos de Pedro el Ceremonioso, Juan I y Martín el Humano... ...reinaron de manera sucesiva. Juan I, el amador de toda gentileza... ...fue un monarca aficionado a la música, la poesía y la caza... ...mientras que su hermano Martín I... ...dejaría su reino de Sicilia para suceder a aquel. Fueron años de intensas contiendas contra los genoveses... ...y los sardos sublevados... ...a los que venció el hijo del rey, Martín el Joven. La muerte de este, sin descendencia legítima de su esposa Blanca de Navarra... ...y la de su padre, el rey Martín el Humano... ...también sin descendencia... ...planteó un grave problema sucesorio... ...que se solucionó con el compromiso de Caspe en 1412... ...que entronizó a la casa castellana de los Trastámara en Aragón. Esta circunstancia sería el inicio de una nueva situación peninsular. Vicent Ferrer, uno de los compromisarios más destacados... ...se declaró favorable a Fernando de Antequera... ...regente entonces de Castilla. Cinco de los compromisarios se adhirieron a esta propuesta... ...uno votó en blanco y dos en contra. Vicent Ferrer leería la sentencia arbitral de obligado cumplimiento. La nueva dinastía de los Trastámara pronto se adaptó a los usos y costumbres... ...de los distintos reinos de la corona de Aragón... ...aunque su primer monarca, Fernando I, chocó con los de Barcelona. Al morir Fernando I, en el año 1416... ...le sucedió su hijo Alfonso V, llamado el Magnánimo... ...que muy pronto se sintió atraído por la aventura mediterránea. Después de largas campañas con fortuna diversa... ...Alfonso V se apoderó del reino de Nápoles... ...entrando de forma triunfal en la capital... ...a la manera de los antiguos emperadores. Este rey ya no regresaría a la península... ...convirtiéndose en un monarca más italiano que hispánico... ...impulsor de una corte renacentista... ...en donde protegió a artistas y literatos. Mientras, su esposa María de Castilla y su hermano Juan... ...gobernaban los estados peninsulares de la corona. A su muerte, Alfonso el Magnánimo dejó el reino de Nápoles... ...a su hijo bastardo, Fernando, Ferrante... ...mientras que los territorios hispánicos, Sicilia y Cerdeña... ...eran heredados por su hermano Juan II. Por su parte, el comercio marítimo de la corona de Aragón... ...se canalizaba a través de tres grandes centros... ...Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. A mediados del siglo XIV, la ruta Valencia-Almería... ...y la ruta de Palma de Mallorca a los puertos del norte de África... ...estaba muy concurrida. Existían colonias de mercaderes catalanes, valencianos y mallorquines... ...en Almería, Granada y Málaga... ...con sus correspondientes cónsules y factores. Aunque desde el siglo XIII consta históricamente... ...la existencia de establecimientos bancarios... ...regentados por judíos y lombardos... ...dedicados al cambio y préstamo de moneda... ...fue a principios del siglo XV... ...cuando se crearon en la corona de Aragón... ...las primeras Mesas de Cambio, Taulas de Cambi... ...es decir, bancos públicos organizados por los municipios... ...cajas de depósito para cofradías, cabildos o particulares... ...que deseaban guardar en ellas su dinero o alhajas. El primer banco de crédito público... ...fue el de Barcelona, fundado en el año 1401... ...al que siguieron los de Valencia y Palma de Mallorca. A mediados del siglo XV aparecerán también en Castilla.